Te he perdido entre la gente, te he adorado y te he odiado Y en el fondo sabes bien, que en los peores momentos llevas dentro un ángel negro Que nos hunde a los dos Y cuando llega el nuevo día, me juras que cambiaría Si, pero vuelves a caer Te dolerá todo el cuerpo, me buscarás en el infierno Porque soy igual que tú Todo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Todo lo que siento por ti Solo sabría decirlo así Para viajar a otros planetas Por corrientes circulares Te di una cápsula especial Pero ahora tu cabeza Es una tormenta de arena Y cada noche una espiral Y cuando llega el nuevo día Me juras que cambiaría Sí, pero vuelves a caer Te dolerá todo el cuerpo Me buscarás en el infierno Porque soy igual que tú Porque soy igual que tú Todo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Todo lo que siento por ti Solo sabría decirlo así Solo sabría decirlo así Ah, 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 ah Todo lo que siento por ti Solo sabría decirlo así ¡Suscríbete al canal!